Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... Vale, pues he entrado en la zona y de repente ya me encuentro directo a la escenita, así que vamos a ver qué nos dice Nakara. Había otra frase pero sin querer le di a la A, así que no se ve, no se ve, así que nada. Milun, Nini, quiero decir, Nina, tiene algo que contarte. A usted también le interesa oírlo, doña Nakara. Resulta que en la isla escupe fuego. Ay, no. Pero si aún no le he contado qué ocurre. Ya, ya, pero es que es oír ese nombre y ya me entra un calor que... Doña Nakara, por favor, muestre un poco más de respeto a la morada de Arcanine, el señor de las islas. Pero, Nini. Y deje de llamarme así, se lo ruego. Perdona, perdona, es que me sale solo. Debemos dirigirnos a la isla escupe fuego entonces. Date prisa y ven antes de que derrita. Por favor, vale. Pues allí iremos. Vale, antes de ir, quiero cambiar los pokémoncitos. Cestionar mis pokémon. Vamos a ir con este. Con este. Y me falta... Vamos a mover a este. Del fuego, eh. Pues... ¿Este tiene hipnosis? No tiene hipnosis este. Estaría interesante uno de estos que tengan hipnosis, pero... Vamos a ver... Este nada... Galate, nivel 70... Hombre... Este no estaría mal. Este tiene hipnosis, pues... Igual Uxie. Igual Uxie. Vamos a llevar a Uxie, nivel 70. Que tiene hipnosis y... Y puede estar bien para... Capturar pokémoncitos. Vale. Primero de todo, tenemos... Algo pendiente por aquí. No tenemos... Nada pendiente. Así que... Vamos a... Vamos a ir volando. Mira. Estoy viendo... Una voluta. Así que... Vamos a por ella. Voluntita que te... Que te crió. Vamos a ver qué... Qué pokémon me sale aquí. Ahí. Vamos con este. Necesito el amarillo. Qué pena. Necesito el... Burmy, pero el... El amarillo. El amarillo. Vale. Vamos a coger esto. Perfecto. Ahí va. No me ha hecho daño. Vamos a... A matarle. Un lanzallamas. Es que... Vamos a ir matando. No por coger experiencias, sino por... Los registros de... De... De la Pokédex. Turum, 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 turum. ¿Esto qué es? Habichuela, me da igual. Una piedra hoja. Perdona, pero una piedra hoja... Se viene conmigo. Lo tenemos todos claro, ¿no? Tengo seis de estos. Vamos a fortalecer la defensa especial. Me queda uno, pues vamos a fortalecer esto. Vale. Vamos a darle... Estas dos cositas a torterra. No sube de experiencia. Vamos a coger la piedra hoja. Le lanzamos esto. Y vamos... Vamos yendo ya, ¿eh? Hacia... La escupefuego. Hacia la islita. Tampoco me voy a parar con todos. No sé. Pero... Sí con bastantes. Sí con bastantes. Lanza llamas... No, que me da... Uff. Pensé que me daba. Bueno, este ya terminé, ¿no? ¿O qué tenía? ¿Este es él? Lo primero es... Ah, lo que quiere. ¿Y qué me queda? De Machamp. ¿Qué me queda de Machamp? No, de Machoke. Quiero Machoke. Tengo nivel de progreso 8. Ejemplares derrotados. Me queda matar a uno. Y con movimiento tipo psíquico. Pues mira. A ver si me sale aquí. Y ya lo completamos. Murcrow... Alfa. Que bueno, vamos a pasar de él. Bueno, no. Vamos a... A matarle. Aunque no estaría mal el capturarlo. Tajo aéreo. Vamos a parar. Vamos a matar primero al Skorupi. Un... Triturar. Perfecto. Mal rollito, eh. Mal rollito, mal rollito. Vamos a paralizarlo. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Y mordisco rápido. Mordisco rápido. Uf, muy poquito. Vale. Perfecto. Me ha aumentado mucho, eh. Vale. Yo creo que así se captura. Tajo aéreo. Me va a hacer mucho daño. No. Objetos. No está mal un Murcrow alfa. Mi órgano está mal... Capturado. Perfecto. ¿Y qué es esa piedra, tío? Mi jarro negro. Graba de esfuerzo. Eh... Tú, tú, tú. A ver. Vamos a gastar esto. Vete por ahí, amigo. No me sale Machamp, eh. No me han salido Machamp. Bueno, Machoques. Mira. Ahí tenemos... Octiller y no la voy a... Capturar. Vamos a por Jara. Y tenemos una Voluta. ¿Qué me ves? Acerca a mí ni siquiera intentas oírse. Venga, no se está maliente. Ta, ta, ta. Esta que tenía, tío. Tengo de primeros al... Al Lurrey. Buah. Y justo... Prydom. Pues nada, sacamos... Sacamos... Pokémon... Eh... Es que este me lo mata de un tipo tierra. Vamos a sacar a este. Y le hacemos una hoja aguda a un mazazo. Yo creo que mejor mazazo. Mazazo. Fuera. Gengaro. Gengaro. Buena sombra. Una arremetida. Perfecto. Perfecto. Fin del combate. Déjame cuántas pepitas. Cinco o seis. Venga. He bajado a la guardia. Suben de nivel. No me viene mal que suban de nivel. Uf. No lo haces mal, aunque me doy la defienda. Que conste que solo estaba midiendo tu fuerza. La próxima vez que nos enfrentaremos no tendré pedazas alguna contigo. Vale. Si las vamos encontrando... Y nos van dejando pepitas que vender... Pues ni tan mal. Cinco o cuatro pepitas. Vale. Esa señora quería algo. A ver, ¿qué quieres, señora? Milu. ¿Has venido a rescatarme? Ah, mira. Un macho me lanzó al agua... De buenas a primeras. Así me quedé. No soy capaz de nadar hacia la otra costa. Llévame. Vamos. Muchas gracias. Ven a verme a la villa. Para que te lo agradezca como has venido. Basculation es el mejor Pokémon del mundo. Te deja que te subas encima de él y te lleva de un lado para otro del agua. Me he quedado prendada de él. Joé, pues mira. Sin quererlo. Para formar a Prudem. No, no. Te la lío. Mirad. Vamos a coger esta voluta. Vamos a ir directamente con esto. Vamos a coger esto. Y ahora vamos a saltar. ¿Y dónde era? ¿En esta? ¿Dónde he visto yo una voluta? Aquí. A ver. Vale. No nos ha venido mal esto de aquí. Este paseíto no nos ha venido mal. ¿Cuántas me quedan? Nos faltan cinco. No me quedan muchas. Vamos a atacarle a este. Nivel 37. Colmillo rayo. Perfecto. A ver. Vamos a atravesar esto. Y vamos a meternos por aquí. Y vamos a meternos por aquí. Aquí estamos. Perfecto. Que no entra. Una valla safre. Vamos a darle esto a Samuroth. Vale. A ver si vemos un... Un Magby. O un Arcanine. Vale. Aquí dice un Arcanine. Dice un Growlithe. Y ya la evoluciona ya. El Magby me apareció la mañana. A la mañana. Ya estamos a la mañana. A la mañana. Niña. Parece que Arcanine ya se ha hecho a su combatido como señor. Y ha logrado dominar el poder furioso. Si has venido hasta aquí es porque quieres volver a retarar a Arcanine, ¿verdad? Eh... No. ¿Se pueden retar a estos? No tenía ni idea. Ahí está el Ninetales, que ya lo capturamos. Y aquí está la grudita. Y aquí está la grudita. Gracias por venir hasta aquí, Milu. ¿Dónde está Nina? Ah, me ha dicho que iba a ver a Arcanine y no podría venir. Me ha encargado investigar el altar Domo Lava con vosotros y sin ella. ¿Cómo se atreve a hacerme venir hasta este lugar infernal? No dignarse a aparecer ni siquiera. La guardiana del señor de las islas es tan fuerte como bondadosa. Jamás haría algo a mala fe. Vamos, Milu. Vale. Voy a guardar porque... Nos ha ido bien en el trayecto. Vamos a ver. Entramos aquí. Anda. Teatran, fíjate. Eh... ¿Qué intentamos? ¿Qué tengo? ¿Qué lanzarle? No sé qué hacer. Vale, 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 vale. Teatran. Vamos a... hipnotizarlo. Punto primero. Hipnosis. Ha evitado el ataque. Ok. Vamos a ver si... Estilo rápido. Titurar. No mola nada. Estilo fuerte. Me lo mata. Pues macho, qué mala suerte. Vamos a bajarle un poquito a los ognitos. Con este. Nivel 70. Espero que... Lo aguante. Vamos a hacerle una cuchillada rápida. Tampoco contaba con hacerle... Tampoco. Una cuchillada normal. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Tierra viva. Me lo... Me lo... Me lo... Deja la toca de té. Y vamos ya con... Con la primera de... Las ultras. Tenía que paralizarlo. O algo. O hipnotizarlo. Pero no hace falta. Perfecto. Geatran. Fuera. Nos da la tabla cero. Creo que... Hasta ha bajado un poco la temperatura. Es cierto que el calor que desprenden Arcanine y Geatran sumado al del volcán hacen que esta isla no sea un lugar precisamente fresco. Primero. ¿Hacía falta que viniera yo? Yo diría que sí. Como jerarca del clan Perla, ver de primera mano que está ocurriendo... En los altares señoriales es una parte importante de su trabajo. ¿No cree? ¿Lo dices en serio? No he podido evitar preguntarme si Nini se estaba vengando de alguna forma tras lo ocurrido con Growlithe. Vale, también qué mal pensada, ¿no? Oh, no. Imposible. Aunque ahora que lo dice, sí mencionó algo de tener mano dura con usted. Lo sabía. A Growlithe lo trata... A Growlithe lo trata con todo el mimo del mundo, pero a mí no tiene de eso. Milu, muchas gracias por habernos prestado tu ayuda de nuevo. Espero que no te importe que nos marchemos ya. No, hombre, no. Márchate. Según la información que te proporcionó Metis, te quedan por encontrar dos tablitas. Vale. Aquí... Esto se vende en el mercado negro. Por suerte se lo hubo que darle dos o tres, nada más. La verdad. Me queda una... Ya que hasta ahí las cojo, ¿no? La verdad es que una pequeña explicación no hubiese sobrado, ¿eh? Vamos a salir. Vale. No nos reclaman. Así que yo creo que con esto y un bizcocho vamos a ir de vuelta, pero lo vamos a dejar por aquí. Captura de Geatran realizada. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo.